Un hombre fue asesinado con arma de juego en zona urbana del municipio de Sonzón. Este hecho se presentó el pasado jueves 2 de agosto en el barrio Santo Tomás. Una persona de sexo masculino de 29 años de edad en vida respondía al alias de Pocholo. Verificando sus antecedentes, esta persona tenía cinco ingresos al centro penitenciario del municipio de Sonzón por tráfico y por test superfacientes. Al parecer una de las hipótesis que cobra vida en este homicidio que lamentamos y que nos duele profundamente es ajuste de cuentas por el tema de microtráfico teniendo en cuenta los antecedentes de esta persona de igual forma indagando haciendo labores de vecindario. Las personas aducen no haber sentido nada, no haber escuchado nada. Todo parece indicar que este homicidio fue perpetrado en horas de la madrugada, aproximadamente dos y media, tres de la madrugada y el cuerpo fue hallado ya por las personas tipo seis de la mañana. La invitación a la comunidad de Sancionería General es a denunciar estos casos. No podemos permitir que los mismos que todo el municipio conoce quiénes son los que dedican al tráfico y por test superfacientes estén realizando. Uno, envenenando a nuestros niños y niñas y adolescentes. Y otro, haciendo homicidios selectivos por ajuste de cuentas por el tema del microtráfico. La invitación es a denunciar oportunamente, como lo manifiesto siempre, si no confía en la Policía Nacional por X o X razón, pues acérquese a la Administración Municipal, a la Personería Municipal, al Consejo Municipal, a la Fiscalía General de la Nación. Pero hay muchos canales dentro de la institucionalidad para poder denunciar de una manera oportuna. Este se convierte en el sexto homicidio ocurrido en lo que va del año en el municipio de Sonsón, el segundo en su área urbana.